El Gobierno Urbano Y por ende, hay que traerla otra vez a petición del público Hay que traerla Y aquí está con ustedes, atención Llega la cabina del Gobierno Urbano Perfumada y todo Aquí está la playa ¿Te gustó el olor de la playa? Bueno, trajo un perfume Un aroma La gente cuando huele bien Sí, es verdad Tiene su aroma Tú me dijiste que se sentó alguien ahí Que... No puedo decir, no puedo decir No, no, porque ya Lo pasado no tiene importancia Brian, una pregunta Bueno, bienvenido a Santiago No quería empezar así No quería empezar así, pero porque la gente Dice, Juan David, tú privas en vaina En fresco, tú eres un fresco Pero por ejemplo nosotros Cuando andamos con un pantalón De baloncesto Y nos da cierta sensación ¿Qué pasó? Y uno... El peaje, uno le echa una monedita Aterriza Y levanta Sí Tú con ese vestido así Como medio... 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 Tela suave ¿Qué tú haces cuando El peaje le va? ¿Entendiste? Es que esto me agresa Te entendió, te lo digo yo Te lo digo yo Te traduzco o entendiste No entendí Ella entendió No entendiste nada Dice, yo con esta falda Sí, con esa... Sí No es que yo soy una mujer ¿Cuánto tiempo tengo que decírselo por Dios? Pero ¿te ha pasado en alguna ocasión De que el amigo nuestro... Sí ¡Levántate! Claro Eso de la gente Sí Pero en falda O hay una... Faldita, qué sé yo Claro, me ha pasado mucho Pero no, yo me controlo Claro Casi... Sí, porque David dijo al otro día Que no, se lo amarran No sé No, no, que yo dije eso no Cuidado No Cuidado ¿Cuándo yo he dicho eso? Y esa calumnia Sí Pero le ha pasado a la Brian Le ha pasado Brian ¿Y cómo está llevándote últimamente? Dile a la Brian Porque Brian es como de un hombre Ah, la Brian Brian, no La Brian La Brian Sí, sí La Brian Es que... Todo el mundo tiene que corregirle eso Porque la gente siempre... No, es que para yo decirle la Brian Es que la como que me siento como más china Como más hembra ¿Qué pasa? Para yo decirle la Brian Es como si yo no estuviera hablando con ella Ah Sí, sí La Brian Yo voy a decir La Brian vino aquí una vez Ahí sí, ¿me entiendes? Pues está bien, te lo voy a poner más fácil Dile mame entonces ¿Eh? Pero tú eres el de la trenza Pero no me lo guardaron Sí Tú eres el de la trenza Ale, Ale Pero si tú quieres yo te lo llamo Y ustedes tienen un convenio Mira, Ale puso una excusa Ale no va a chechao Por favor, respeten Sí Respeten Sí ¿Cómo tú te estás llevando últimamente Con la Kisti, la Chacata, la Ñata? Después de la entrevista Ay, Dios Ustedes me hablan de esas mujeres Como que esas mujeres Son poderosas Ay Ganan gran miedo No, porque acá para el Cidado Se mencionan ¿Tú me entiendes? Entonces tú eres de Santo Domingo ¿No? Sí Entonces Porque tú estás allá Y están aquí Entonces Después de la entrevista Los muchachos quieren saber Cómo han seguido O tú tienes algún miedo Que no quieres que te mencione gente Que te pregunten por gente ¿Hay algún miedo? No, creo que no me interesa la vida de ella Porque es que ellos no son tan importantes Nunca te he hecho un junte Nunca he hecho un junte Con esas personas No, ahora dije que hay uno El 15 me estaban invitando Dije que les decía Que te tienen un junte en Santiago No sé Pero yo quizá venga o no venga No sé Pero que no me importa Porque es que ellos son Ellos son gay Que paran en su lado Yo también paro en el mío No me importa Como que yo no le llevo mucho la vida a ellos Ellos me siguen Yo los sigo Pero como que no me da ¿Y por qué en tu Instagram Me gusta mucho el trabajo de ella Y la música de ella La personalidad que ella tiene Claro Que ella eres triste Claro Que no le importa nada Una loca Una macabra Claro ¿Te gustaría conocer a Carl D.V.? Sí O sea, más de cerca Porque yo la vi en Punta Cana Una vez que ella vino aquí Pero la vi en un concierto O sea, que era mucha gente En un concierto diferente Pero tú la pude ver Y ahí de cerca ¿Y qué sentiste cuando viste tu artista? No, cuando yo la vi dije Pero te cajaste y vi ¡No! Como que yo dije Ya la vi Porque así uno tiene como La cosa Pero después cuando uno lo ve de Fel Uno dice ¡Ah, ya! Como que ya lo vi Como que ya se me quitó La felicidad como de yo Quiero hacer esta pregunta Pero por si acaso Vieron la otra entrevista Algunos fanáticos No sé si la hice realmente Porque hace mucho Que la Brian vino aquí ¿Qué te quiere hacer? ¿Qué te quiere hacer en tu cuerpo? Ah, yo no tengo que hacer nada Porque yo siento que yo me veo bien Y no es que yo lo sienta Que la gente Lo dice también Y me ven por la calle Y me vocean Y me enamoran mucho Yo me siento bien Yo siento que yo me veo bien Sí Claro Mira, hay una cosa Por ejemplo Yo Yo no soy Yo soy de un pueblo ¿Verdad? Sí Y mi padre En su finca Tiene caballos Sí Yo me montaba en los caballos Y tienen una Algo que se llama riendas Que es así Como te han agarrado a ti Como con esas dos trenzas Que tú tienes nuevas ahora Con las riendas Como los caballos Sí Para controlar el momento Ah, y más bueno que así Sí Claro Hay mujeres Hay mujeres también Que son masoquistas Que les gusta que les den golpes Entre las costillas ¡Pam! Si no, que no se sienten Ya tú sabes Yo soy así También te gusta que te den tu votación Para yo decir Como que me siento bien Sí Yo tengo algo aquí En mi teléfono Que le voy a preguntar a la Brian Yo no acostumbro Yo no acostumbro A usar teléfonos En plena entrevista Porque eso es una falta de respeto Sí, claro Aquí todos lo sabemos Sí ¿Y qué es lo que tú tienes? ¿Y qué es lo que tú tienes? Pero estoy viendo una conversación Que subió una página Llamada El Callejón 809 Ay Una conversación entre la Brian Y el dueño de esa página Hombre Donde él decía aquí Señores, ayúdame con algo ¿Qué es lo que quiere la Brian? O sea, arroba la Brian 18 18 Sí ¿Qué es lo que desea? Porque hay una conversación ahí Donde la Brian le dice Hola, le dice Hola, ¿cómo estás? Bien Hago lo que sea Para que me subas a tu página ¿Cómo? Explícame, dime ¿Qué es lo que sea? Dice Tú sabes que eso Eso fue viejo Eso es viejo Sí Yo le había escribido hace mucho Entonces ya como que Él vio cuando yo tenía el público Y cosas Como que me respondió Pero una vez Yo subí un video En traje de baño De par de Y él me subió a su página Entonces él pensaba Como que yo era un mujerón Un video hace mucho Y yo le dije Ay, mi amor No, yo soy un gay Entonces Ahí nosotros Ande el día El tipo estaba haciendo cocote contigo Pero en ese momento ¿A qué usted referías Con que tú hacías lo que sea Para que él te subiera A su página? No, porque él es un viejo Y no se ve mal Entonces me dijeron Que tiene su dinero Y me dijeron Tírale a él Que él le busca ¿Cómo? Ay, Dios mío Ay, ya por favor Déjenme ese tema Y ese es el perfil de hombre Que te gusta ¿De qué edad más o menos? No, porque es que hombre Es dinero La Brian que habla mucho De su cuerpo Brian, párate Módele a los tigres Módele a KB Módele a Brian Sí Ay, por Dios Párate ahí Lléguenle, señores ¿Cómo? Ay, Dios mío Ay, el bastimento Ay, Dios mío Ay, por Dios Sí, para los tigres Para los tigres Que estaban preguntando En la entrevista anterior Que la querían ver de pie Ya ahí está complacido Ahí Mira, y si tú supieras Que después de esta entrevista Ay, mi amor A mí me tiran un santiaguero Que se acabó ¿Cómo? No digan que los santiagueros No, famoso de aquí Mira, no, famoso no Pero mucho hombre bueno Mirándome Ay, pero este hombre Y es de ahí Pues tú lígatelo ¿Tú lígatelo tuyo En este viaje entonces? No, él me está esperando Porque ya Mira, pero me tiran un hombre Que se acabó Ay, Dios mío La pregunta mía es Pero mucho hombre La Brian va a dar Con el poco tiempo Que va a durar aquí Para todo ello Porque si te tiraron tanto Tú te vas cuando ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? No sé, cuando me vaya el viernes Para podérmela ¿Qué tiene pautado para hoy? No sé Voy a salir con una persona Pero me tiraron un hombre Que se acabó Y yo fui a Santiago Y quedaba Que yo le preguntaba ¿Dónde estuve? Dice Ay, que yo estoy bien Del gobierno urbano Ay, caramba Que tú me gustas Que tú te ves bien Que tu entrevista Se me permite bien Y yo Ay, yo sí me alegro Este santiaguero Ay, Dios mío Tan lejos ¿Qué tantos problemas Te trajo la entrevista Que hicimos aquí? Dime Cuenta No, no me trajo problemas ¿Qué tanta gente te llamaron? No, no me trajo problemas Pero sí me ha dado dinero Porque me han conseguido Unos cuantos clientes Que han pagado bien Bien Tenías que traer Tu pan de caja de pizza Para acá Bueno, si no me dijeron nada Entonces hay gente Que si me dicen Mira Brian, yo vi Perdón, Gabi En mi Instagram Ya que estamos hablando De los problemas Respondieron La familia de Tu familia Respondió En mi Instagram Para no mencionar No, la familia de ella La familia de ella Porque la familia No jode con rey De la mayoría De la familia mía De parte mía No jode con eso Y hasta Te insultaron a ti Juan David Te dijeron buscar sonido Y de todo a ti Hasta el padre Hasta la persona Que tú mencionas Que es tu padre Comentó en mi Instagram ¿Tú sabes que estábamos esperando? Que tú trajeras Tu acta de nacimiento Que se le olvidó a David Para callar a las personas ¿Cómo que se me olvidó a mí? No, a mí también se me olvidó Porque él me lo había dicho Pero se me había olvidado Él tenía que traerlo O sea, digo yo En el sentido De dándole la veracidad A lo que dice la Brian Sobre esta situación ¿Tú me entiendes? Yo no tengo que decir mentira Porque es que ya Si eso había sido mentira Porque hace mucho Yo la publiqué La de nacimiento Pero después yo había borrado Sí, yo había borrado imágenes Pero ya si eso había sido Una calunia Como dice ella Ya hace tiempo Que había tenido que ir a la justicia De tantas cosas Que ya hemos discutido Y de tantas cosas Yo tenía que traer la evidencia De verdad Y no la traje Pero yo tenía que haberla traído O sea, que ella Al tema ya jurídico Como tú dices O judicial Porque sabe que Lo que tú estás diciendo Es verdad Claro Porque ella ya tenía que hacer Eso hace tiempo Porque ella ya lo ha dicho De todo por las redes Y yo no hemos dicho de todo O sea, ella tenía que llegar A un punto Y ella no ha llegado A ese punto Ya vuelan los familiares Por favor Para que no traigan problemas Brian, tú con esa uña Tan larga así Me imagino que tú haces oficio Y bailas No, yo no hago oficio No ¿Y dónde tú vives? Porque yo mismo Donde yo vivo Tengo que fregar y de todo Normal Son tus problemas Pero yo no Yo no fregar Yo vivo la vida rural Yo vivo una vida feliz Yo soy una gente joven Y yo gracias a Dios No he pasado trabajo en la vida ¿Y quién te va a entender eso? ¿Y quién te friega entonces? No, friegan en mi casa Muchísima gente Ella paga para eso Tranquilo Tú eres como la niña linda De tu casa No, yo no soy como la niña linda Porque mi mamá Me tira mis ráfagas De vez en cuando Pero yo Hago mi vida Hago mi negocio Porque sabes que Los papás de uno Cuando uno le da dinero Yo soy tan tranquilo Gusto que te han complacido Tus padres Que tú dices No, no Pero yo soy alguien especial Para mi familia No, yo se le doy los ojos De mi mamá Que siempre todos me lo apoyan ¿Tú eres hija única? No, tengo una hermanita De un año Pero O sea, yo se le doy los ojos Pero yo fui la primera ¿Me entiendes? Ok Y que gusto te ha dado Tu familia Y yo me enamoro de todo el mundo Ya dije que él me sube a mí ¿Quién? Ay, tío Yo lo que le quiero hacer Es una pregunta A ella directamente La otra vez Yo vi una entrevista Porque yo no estaba aquí presente Yo vi que ella dijo De que algunos políticos Ya han pasado por sus manos Y ahora Ahora que estamos en política Mano Entonces Yo Como te tiraron tantas personas De Santiago Tiró alguien que tiene que ver Con política O ya tú anteriormente Has tenido algo Los clientes nuevos Has tenido personas Que tienen que ver Con el ámbito político En Santiago Esas personas Siempre han estado ahí O sea Porque tú eres de Santo Domingo Tú dijiste que tenía Esas personas Del ámbito de política ¿Han habido personas Que son de Santiago? No No Todos Santo Domingo Los políticos que tú tienes ¿Son calvos o tienen cabello? ¿Cómo? Son calvos Los calvos son los que tienen el cuarto Claro Son los más viejos en política Son calvos Pero de aquí Se han acercado unos cuantos Pero yo No vamos a conocer hoy Porque ahora yo me voy a quedar Una semana entera aquí ¿Me entiendes? Entonces ahí es que yo voy a conocer Y hablar más con los varones Brian Yo ya viste que estoy aquí Y ya están sufocados toditos ya ¡Ay! Brian ¿A ti te gustan los hombres con barba? Eh Con que no se Rasuren ¡Con calvos! ¿Está verificando el currículo? No, no Lo digo porque Ella tiene un ejemplo aquí En el Cerca del ombligo Tiene una rayita Sí Dicen que eso es Que la gente Que son finas No sé O tienen los vellos buenos No sé Toda la gente Ok, ok Yo por eso no me lo quito Porque es que la gente Se llaman de odio Yo me lo dejo de mal Entonces el perfil de Don Tigre ¿Que a ti te gustan? Enseña De la braya Ah, ¿por qué? De una entrega Ay, mi madre Una rolandada ¿Y qué? Ay, Dios Ok, no, no Pero responde Responde A mí me gustan los hombres Vamos a suponer A mí me gusta el hombre bonito El hombre vamos a suponer Que tenga su olor Que le diga que el higiene Es muy importante Sí, sí ¿Me entiende? Y que se vea bien Así como tu blanquito Me gusta mi hombre blanco Sí ¿Cómo, Brian? A que tenga claro A mí me gusta el hombre moreno A mí me gustan los hombres blancos Ella tiene el programa Aquí Aquí todo el mundo es blanco En este programa Claro Mira, sobre todo Aquí son blanquitos toditos y bonitos Ay, mira cómo sale corriendo No, no, yo no ¿Qué dirías que tú me digas No me digas que tú discriminas Mira, voltea a la cámara Pon de brail No, no, déjame Ah, eh, no, perdón Perdón Voltea a la cámara Pon de brail Checa cómo es el sabor a los labios Chequea, chequea Sí, mira qué lindo Voltea, déjala Y déjase el aire lindo Señores La invitada, por favor Ok, mira Yo ahorita estaba mencionando No, no, tengo muchos amigos Que son Que le gustan sus sombras Y vainas Incluso algunos Te trabajan conmigo ¿Me entiendes? ¿Cómo así? Juan David está ahí ¿Cómo? Pero, pero De verdad Respeto mucho ¿Trabajo contigo? Sí, sí Mira Yo sabía que el bastimento era grande Yo quiero saber Qué tanto es de cierto De lo que dicen Un ejemplo David mencionó de los calvos Es verdad que los calvos Dicen aquí La vaina que le falta el pelo Porque dicen Ay, no Así no Dicen que la mano aquí es ¿Entendiste lo que te quise decir? Brian, la calvicie Para ponerlo un poquito más En la calvicie Tú has inventado Con el producto Gustárselo El tipo En el acto sexual ¿Todo se vale? No No Para nada No David, pero es un discurso David Tú tienes una Una baila Todo se vale Todo se vale En el acto ¿En el acto? Sí Entonces, ¿qué es lo más raro Que ha hecho la Brian En el acto? Pero dilo maquilladito Porque tú sabes que estamos en radio Sí, y en televisión Lo más atrevido Pero lo más raro Que yo he hecho una relación No, no En el acto Tú sabes Lo más atrevido Que tú has hecho ¿Pero en el acto de qué? En el acto sexual Ajá, por eso que estoy diciendo Sí En el acto sexual ¿Qué es lo más atrevido Que ha hecho? Ah, yo no he hecho nada atrevido Porque yo En la relación Vamos a suponer Yo soy la mujer A mí es que el hombre Tiene que acariciarme Ok Y agarrar el coco mordón Como dicen, ¿me entiendes? Ay Entonces yo Algo extraño También hago mi trabajo Canto en el micrófono Ok Ok Y eso de la gente ¿Qué tanto tú eres cantando? ¿Qué tanto tú eres cantando en el micrófono Del uno al cien? Ay, el cien Yo lo completo todo Porque por eso me dicen La tragalaga De verdad que yo Hago eso bien Porque me lo dicen ellos No porque lo digo yo ¿Qué tanto por ciento De los hombres Que ya tú has tenido Repiten ¿Qué tanto por ciento De las parejas O los hombres Que tú has tenido Ya en relaciones Le gusta el yompeo? Ay Ay, eso es incómodo Para mí Pero ha pasado Porque yo hablo con esos hombres Y les digo Mira, no me gusta esto Me gusta esto Y esto Tienen que saber Lo que me gusta Entonces yo Ay, yompeo A mí no me gusta eso Tú has estado con hombres Que nunca No, no, porque no sé Perdón que te interrumpa De mí No es que tú tengas Que conectarlo a ellos Que les gusta el yompeo De tú sabes Uno Dos ¿Entendiste ahora? Pero el tema de énfasis El tema de énfasis Para que me llegue más A la cosa Sí ¿No ha pasado? No No Tragalaga 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 Hay hombres Hay hombres que han estado contigo Por primera vez Que dicen No, yo nunca lo he hecho Pero voy a intentar contigo Sí Y después le laico Dicen para Dicen porque tienen una curiosidad ¿Y cuál es Una curiosidad? ¿Cuál es la experiencia Con esa persona? Profesionales No sé Yo después le digo Ay, pero tú como que has tenido Porque tú Se vuelve muy bien Wow Claro Siempre hacen eso Para que uno Para que uno Para que lo lleve suave Dicen ¿Qué ha sido lo más desagradable Que te ha pasado en el acto? Con algún Con algún Enamorado O algo Que tú dices Con ese no voy más No me gustó lo que pasó ahí Muy lindo y todo Pero Sí, sí, sí ¿Cómo desagradable? Agresivo Claro Galletas No galletas No, es que un hombre Dicen que yo Estoy haciendo mi vaina Cantando en mi micrófono Ok Dándole nalga a uno Durísimo No me gusta eso No me gusta eso ¿Haciendo qué? ¿Qué hacen? Cantando en mi micrófono Ay, ¿qué pasa? Dándome nalga No me gusta eso Con una agresividad Pero duro Y yo No, espérate No No Con un pico Yo porque entonces Yo me siento como que Como que ya eso Como que tú me estás desafiando A ver ¿Cuándo se te sale? ¿Cuándo se ha? ¿En qué momento se te ha salido El hombre de adentro? ¿El hombre? Sí Ay, de veces Todo el tiempo Porque sabe que la gente Siempre vive encima del pájaro En la calle Que lo otro Yo me puedo dejar que me boxean Lo que quieran Porque es que me importa A mí que boxeen Yo cuando ya vienen encima de mí Que yo tengo que sacar Ese hombre que hay en mí Y le digo a la gente Mira, yo soy un hombre No, para que tú vayas a pensar Que yo soy una mujer ¿Has tenido tú Que darle tu galleta A un par de fresco? ¿Quién? Claro Y duro que doy Pues yo no me dejo ¿Qué es el tiempo El tiempo más largo Que has durado Una relación Con una persona tú? ¿Una relación? No Un amorito heavy ¿O no? Duran poco Porque ellos Me hallan como muy locos Yo creo que por eso Como que no Cosa Si Si una persona mayor Que yo tengo Sí Duran Tengo más tiempo Con esa persona Pero cuando son Vamos a poner Porque a mí me gusta No me gusta Una gente vieja Que parezca mi abuelo Mi papá Me gusta una gente joven ¿No entiendes? Que tenga la vagina nueva El paquete ¿Entiendes? Claro Entonces Yo no puedo estar Con una persona Que yo no quiero estar Yo tengo que estar Con una gente Que me sienta bien Pero los menos Me ven como una Loja Como por ejemplo Como por ejemplo Tu viste el video Que salió en las redes De un gay Que salía el don allá Y ese grabón Lo que tiene que hacer uno Por el iPhone ¿Qué? El iPhone X El iPhone 11 Esa situación así Tú no llegas a ese límite No Yo no llego a ese límite Pero todo tiene Todo tiene su O sea lo digo por el don Que era ya de muy alta edad Todo tiene su positivo ¿Qué de bueno Tienen los viejitos? No quedan dinero ¿Los cuartos? ¿Cuánto es lo más Que tú le has sacado A un viejito? Hay de todo Un sugar daddy Ese que se llama ¿Verdad? ¿Qué es de todo? O que me ponga bien Porque a mí me gusta Estar bien en mi casa Que todo Que me ponga bien en mi casa Que me tenga tranquila Que me... Ir a esa televisión A nivel de número A nivel de efectivo A nivel de efectivo ¿Qué es lo más Que te han dado? Ay mi amor Para que te coloco Suave y vayan en tu casa Para que sea Un poquito ahí Sabroso Los más Que están depositados 100 mil pesos ¿Cómo? 100 ¿2 mil dólares eso? ¿Para que hagan una compra? ¿El momento más feliz de la braya? Lo mandan así por parte ¿Cuál es el momento más feliz de la braya? ¿El momento más feliz mío? Sí Ay cuando yo... Ay Dios Que te digas Eso no se puede decir aquí La primera vez No cuando yo estoy entre mujeres En coro Bebiendo Y que me ponga Muestra de Cardi B Y grabar mucho video Y eso no se puede No no Tú iba a decir algo Que no era eso ¿Eh? Tú iba a decir algo Pero no lo puedo decir aquí Imposible yo decir Pero maquilla La maquilla No 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 Tiene que ver con tu primera vez ¿Eh? No tiene que ver con mi primera vez Con otra cosa Vaya No viene que me pone loquísima Pero yo Ay Espérate aclara eso Aclara eso Tú has consumido algún tipo de droga Sí aclara eso Aclara eso No Aclara eso Los papás de llevar la entrevista No se me ve la cara de eso No 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 Repatillao No nada de eso Tabaquito No estoy diciendo eso De bebidas de mujeres Y grabar Ok Ya tú sabes ¿En alguna ocasión de tu vida Has estado con dos hombres a la vez? No Me los hallo incómodo Porque entonces ya Si yo estoy contigo Ya tú estás conmigo en cuero No es verdad Entonces yo no voy a estar con una gente Que me vean y que hay dos gente A mí no me gusta eso Si aparece un templo Un templo ¿Qué dice un templo? ¿Cómo te crees que dan cuartos Los verdugos Los montros Le dicen un templo Si aparece un tipo Que te pone bien Que te pone los cuartos Un templo Le dicen así Si aparece un montro Si aparece un montro Un viejito que te guste Tú sabes mucho Si te pone tu par de peso siempre Está frío contigo Y te dice Mi amor Yo necesito por favor Que te hagas una cirugía plástica Y tiene que ser obligatoriamente Que tú tienes que hacerte algo ¿Qué te harías? Ay tío Está difícil Porque es que esa enfermedad Desde ahora Hay una cuanta gente Uniós Unos biopolímeros Mi amor Y todo ¿Sabes lo bueno que sea natural? Porque es que tú Nunca vas a tener una enfermedad En tu vida Pero Si llega ese momento Le digo No, dame la teta Nada más Más nada Claro No te atreverías tú a Que me quiten grasa de la briga Y que me pongan la nalga Pero más nada No 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 melones Ponme mi melones Claro Más nada Pero yo dije Ay no ¿Y por qué tú dices Que tú eres una mujer Totalmente? O sea Cuando tú dices Que tú eres una mujer totalmente Es que no necesitas Lo de adelante ¿Por qué entonces tú No te lo cortaría? ¿Por qué no? Siento que no Yo no voy a cortármelo Mi amor Yo siento que Es muy chévere tenerlo Me entiendo Entonces yo No me lo voy a quitar nunca En mi vida Lo más triste Yo creo que lo arrepentí Y después no ¿Qué es lo más triste? ¿Qué le ha pasado a la braya? ¿Lo más triste? Sí Que me insulten Que me levanten calumnia Eso es lo que me pone a mí Que me pone triste Y como que me quilla muchísimo Que me levanten calumnia Y yo una mujer como yo Que tengo tantas enemigas Y la mayoría son hembra ¿Cómo que calumnia Le ha levantado Hay mujeres hoy en día Que le cogen mujeres Que le cogen envidia A los pájaros ¿Tú tienes enemigas? Porque el pájaro Cuando llega una discoteca El pájaro baila Mi amor Se rebe el show Y los tigres Mi amor Sofocando Viendo el folclore Mi amor Que baja y sube Y las mujeres se llenan de odio Hasta la mujer hoy en día Cuando tú has estado en discoteca Haciendo ese tipo de bastimentos Y demás Te han llegado algunos números Con papelitos Te han dicho Al final no vamos Pero muchísimo Obligado Tienes que llegar Porque cuando yo llego Supongo que yo no me veo mal Mi amor Y yo llego Hago mi Hago mi show Y todo Y llego bailando Y todo Y me llego Mi amor Bien sexy Obviamente que tienen que llegar Porque dicen Ay pero se mueve muy bien O sea Estás aprendiendo algo Que me gusta Y sabes que Los barrones se vuelven locos Con eso Mira Mira cuando uno dice Cuando uno Tiene algo Cuando uno come algo Por ejemplo A mi me gusta una comida Yo digo Coyo Bailin pero come de esto Mamá Papá Tú te estás perdiendo de algo ¿De qué se están perdiendo Las personas que Llevamos una vida normal? O sea Tú sabes Habla claro Nosotros los que no somos mujeres Con hombres No 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 Que ellas respondan Por favor Deja que ellas respondan ¿De qué se están perdiendo Los heterosexuales? Eso es lo que quiero decir Te sacaste ahí Nosotros Lo que somos Hectorosexuales ¿De qué nos estamos perdiendo? ¿De qué nos estamos perdiendo? O sea Tú te eres de la braya No generalice Ok ¿De qué nos estamos perdiendo Nosotros? ¿Qué pasa? Dale que él Dale que él quiere saber ¿De qué se está perdiendo? ¿De qué nos estamos perdiendo Los que no somos gays? ¿De qué se están perdiendo? ¿De qué nos estamos perdiendo? ¿De qué se están perdiendo Ustedes que no son gays? Bueno Yo no sé Porque yo Al ser gay Me doy mucha vida buena Soy feliz Mi amor Los hombres son buenísimos Que te digo Y yo me siento feliz No sé No sé Me siento muy feliz De ser gay Yo siento que Las mujeres me abren la puerta Tengo muchas amigas Mujeres Yo siento que me va muy bien Como ser gay Y me entra dinero Los hombres me dan O sea Que el hombre para tener algo Tiene que trabajar Mi amor O sea Bueno no es que no encuentre Una mujer que lo mantenga O le dé dinero Si tú nacerías de nuevo Nació la braya de nuevo Y tiene una vida a elegir ¿Qué elegirías? Bueno No sé qué Porque me siento bien ¿Otra vez? Claro No quisiera ser mujer No hacer mujer Con tu ¿Supiste? Eso está ahí No Porque las mujeres Sufren con el periodo Mucho Ah Ok Ah mira Eso tienen ellos De ventaja Las mujeres Sufren bastante Con el periodo Porque yo tengo amigos Que tengo experiencia Y hermanas de crianza Y tú sabes Yo la veo sufriendo ¿Y los pelos de la cara? ¿No te lo quiere quitar Con Rayo Racer? Si yo me lo quito siempre Y siempre cojo el mes de diciembre Específicamente para eso ¿Se cuida? Porque si Porque en diciembre Yo juego mucho con maquillaje Somos en que hay mucha actividad Siempre en diciembre O si tengo que salir Para alguna familia o algo Yo voy a en diciembre Y me lo doy el retoque Ok Ah Tú tienes tus clientes Full de maquillaje Si Tengo gente que me maquilla Porque yo incluso No me maquillo mucho Pero yo cuando me maquillo Hay que verme Porque hay muchas que se maquillan Siempre, mi amor Y tú sabes Siempre como una payasa Ay Ay, yo estoy cansado de ver ¿Tú debes venir maquillado? No, mi amor Yo vine natural Porque qué bueno Que se entra en la naturaleza Ah, bueno Porque el día que tú Se me vean sin maquillaje Y digan Ay, fue feísima No tienen que ver a mí natural Porque yo soy una gente Natural No me gusta hacer pantalla Ni nada de lo que no es Brian Artistas urbanos Aquí vino, mi amor Con su maquillaje Son sus problemas Si ya vino Si ya vino vestida Como un guineo Para acá ¿Quién? ¿Quién? ¡Ayy! La que vino aquí vestida La que vino vestida de amarillo Aquí fue la chácata La chácata Bueno Pues fue ella Pues fue ella Sí Claro, son sus problemas Y vienen con sus 30 libres Maquillaje y petaña No me gusta natural Pues yo estoy buena, mi amor Nosotros hemos traído De diferentes locaciones Gays Como tú Como la gente de Mao Aquí estuvo también De aquí de Santiago Muy amiga de Brailing La Jordan ¿Tú la conoces a la Jordan? Que también es artista urbana ¿La Jordan cuál es? No, yo no la conozco Las reines del recosqueo Le llaman a ella No tienen que estar contada Yo no la conozco No Ella es muy dura En el maquillaje No es obligatorio Conocer a todo el mundo Vamos a suponer Vamos a suponer Que no es real Lo que tú estás diciendo Para que no se No se Se verifique Lo que tú estás diciendo Vamos a suponer En tu mente ¿Cuál artista urbano Tú crees que son gay? Que tú crees que son gay No, tú estás Tú no estás Algo que tú asimiles Como fulano se ve así Tú no estás asegurando nada Que tú crees que son gay No, pues a gente se le dice Otra palabra Pero para ver Esos tígueres Hay mucho Que yo lo veo Porque como yo soy gay Yo debo de sentir De que yo digo Ay, mira Se ve como que medio De esa banda Medio partío ¿Quién? ¿Quién? Muchísimo Lo que te estoy diciendo Es que lo que tú digas No es totalmente real Es algo que tú crees No es confirmación Algo que yo crea Sí, el mando de que ese es Claro, lo que tú crees Mira, yo me lo he meloso Se ve así Ok Se ve que Sí ¿Quién más? Porque yo tengo un episodio Que se parecía mucho a él Y los síntomas Y los bailes de él Y la forma Son de eso Y lo he echado también Ok Lo veo así ¿Quién más? Crazy Design Que no se puede quedar en la lista Amigo de Brian Que ya todo el mundo lo conoce Como esa persona Que siempre Puedo abandonar la entrevista Que le hicieron cosas Mucho ¿Qué? Espera No, no, no Espera Declárame eso O sea que lo conocen Como supuestamente Que ha cogido Cuando ven en cabaña En todos lados No me importa Ay, santísimo Que me demande De los muchachos nuevos también Que están ahora mismo Pegados en la música ¿Cuál tú puedes decir? ¿Qué yo puedo decir? Digo yo también Que se ve así Menciona un par más Que son Esos suposiciones Sí Que ella cree Suposiciones Suposiciones Supones Supones Suposiciones Sí Bueno, se metió en miedo La Brian En miedo no ¿Y por qué no? Yo es que yo no tengo Ninguno Y de las mujeres Del medio ¿Cuáles tú crees Que son lesbianas? ¿De las mujeres del medio? Sí No sé Brian, a petición A petición del público El público quiere que tú Demuestres que tú De verdad Perrea duro aquí Que tú lo mueves En la discoteca Así que vamos a decir De verdad Que la Brian Ejecuta El bastimento Sí Ajá Pero tiene que ponerla Que se escuche aquí Para que ella pueda Quitarse los audífonos Claro No, no A bailar El bastimento Ok Yo voy a bailar un chingo Quiero tenerlo Ay Dios mío ¿Por qué sé? Ay mi madre Esto se ha convertido En la cabina de No, no, no Dice ella que le pongo Un dembow Es un dembow Mi amor Bien Mira La Brian Tú no has pensado también Como decías tú ahorita Lo que se perdían los hombres Por no ser Por no gustarle Los gays Que tú también te estás perdiendo De no poder tener hijos ¿Qué tú has pensado en esa parte? No, pero yo puedo tener ¿Tú tienes la idea de tener hijos? ¿De qué manera? Yo la que salga en hembra Todas ¿De qué manera tú lo quieres tener? Con una mujer ¿Con una mujer? Sí ¿Cómo? No digas Espérate Sí, porque ¿Cómo? Sí, porque Por Dios No sé quién es Apocalipsis Pero ¿Cómo sería Para ¿Cómo sería el día Para tú tener un hijo? Vas a hacer ¿Cómo sería? No, por qué No, no, no Perdón ¿Vas a hacer el trabajo completo O solamente va a ser el del hijo? Exacto O sea Entra el agua El agua El agua al garaje Igual deja que se le va a hacer gasol O sea O se va a hacer La vaina ¿Cómo que se llama eso? El proceso completo Que tú vas al médico Y depositas eso Y luego se hace una No, Brian Eso es muy Eso suena muy internacional Se me olvidó el Eso suena muy internacional Sí, sí Eso mismo Que tú vas Deposita Sí, pero puede ser que yo Porque usted Yo obviamente soy Yo reconozco Y sé Aunque yo me sienta mujer Yo reconozco y sé Que soy un hombre Sí, claro O sea que puede llegar al punto Donde yo diga Yo me voy a decidir ahora Tener mis hijos Y si yo busco una muchacha Que me cae bien Yo la cojo hasta de amiga Porque ella va a saber Como que ella va a tener Mi forma de ser gay Sí Yo la cojo de amiga Y le digo Mira yo quiero tener Unos hijos contigo ¿Qué tú dices? Ella me va a hacer Una gente que ya no me pego mal Dice que ella va a decir Ay, si no importa Yo voy a mantener mis hijos Porque yo los quiero tener Aunque sea una sola Aunque sea una sola Pero la pregunta es ¿Tú vas a hacer el trabajo real Como un hombre Para fabricar a ese muchacho ahí? Yo lo haría Yo lo haría Así digo Esa fue hija mía Esa yo la hice con mi sudor Fue Se va a disfrutar Su tipa Ahora Tú no temes Que ser rechazada Por tus hijos luego Por tu forma de ser No Porque yo Siempre me he sentido Como una persona Que le caiga bien A todo el mundo No sé Que siento que mis hijos Cuando vayan creciendo Ellos me van viendo O sea Van a ver que Que yo no soy un drogadista Que no me se me va a dar Nada malo en la calle Tú me entiendes Es igual que la vida De Ricky Martin Desde niño Ya claro Y eso Dime eso Desde ahora Dime Ya hay cuántos padres No son Gay Que se han volteado Porque el papá De Kylie Jenner Es gay Sí pero ese fue Era hombre Ese fue el otro día Ya hace unos cuantos años Pero ya ese hombre Era hombre hombre Y después se metió a hembra ¿Cuál es ese? ¿Una hembra? ¿El de lo de Kardashian? Sí, sí Y su hija Es poderosa Sí Aplauso para La Braya Le mando un saludo Porque Le mando un saludo Dale, dale Que se ve que te ponen Pero estos son Todos los tipos de saludos La gente sintonía La Braya Estos son otros tipos de saludos No los otros Que tú sabes hacer ¿Cómo así? Tú sabes La vaina Los tragalados Yo le mando un saludo Para mi amiga Labrito Bien Que ella está en sintonía siempre Esa amiga mía Es la única que tengo hoy en día Porque todas se me disminuyen La Brito del final Esa es la única amiga mía Yo le mando un saludo Ya tú sabes De aquí de Santiago Para finalizar ya Ponmele el corto a la Braya Braya Hazte de cuenta Que ese es Un micrófono De carne Sin tocarle la lengua Porque ahí ¿Me entiendes? No, ahorita me le da un sapito A la Braya Oye Diciembre 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 De vacaciones Antes de... Dale ahí Dale ahí Dale ahí Ahí están fuertes Ay no, que muy grande Braya Braya Me están pidiendo que te pregunte Que si te hacen la propuesta De tirarte como artista urbano Artista urbana Que si tú aceptarías Ay me han dicho Incluso me quieren poner en eso Obligado Una gente que tengo de un estudio Y que hace música Que eso me va a ver bien a mí Yo le digo Que como que no me llama Pero vamos a hacerlo Porque nadie sabe Mira que aquí hay un muchacho Que se llama Richard Que tiene también un gay Que le está metiendo manos de a duras Digo en la música Para que no entiendan más Muy dura la pajarita Gracias a la Braya Por su segunda visita Al gobierno urbano Cuando saques tu tema Y el proyecto Le da para el gobierno urbano Otra vez Ven que David te nos pauta Amplauso para Braya Seguimos en el gobierno El gobierno urbano